Es que ella quiere parar sin marchas, compañeros. Les gusta cantar el... Y a los niños, háganles cantar ustedes, ¿ya? Ustedes van a ser las profesoras, ¿ya? A ver, digan niños, a la cuenta de tres vamos a cantar el... A mi burro, a mi burro, le duele la cabeza, ¿ya? A ver, díganles, compañeros, todavía. Uno, dos, tres, tres. A mi burro, a mi burro, le duele la cabeza. A mi burro, a mi burro, le duele la cabeza. A mi burro, a mi burro, le duele la cabeza. El médico le da dos jarabes de anís. A mi burro, a mi burro, le duele la cabeza. A mi burro, le duele la cabeza. El médico le da una manzana asada. A mi burro, a mi burro, le duele la cabeza. A mi burro, le duele la cabeza. ¡Ahhh!